Bienvenidos al tema número uno de esta lección. Realizaremos un pequeño repaso del concepto planeación estratégica. Nuestro objetivo es aprender a plantear estrategias que generen valor dentro de un contexto de la administración educativa, a través de la implementación de un modelo de planeación que se ajuste a la labor social de la educación. Con el microcurso Modelos de Planeación Estratégica, usted estará en la capacidad de analizar qué herramienta es la más idónea en el diseño de estrategias para diferenciarse de la competencia y así garantizar relaciones sostenibles y duraderas con los grupos de interés. Durante el último tercio del siglo XX, las instituciones de educación superior de todo el mundo han estado luchando bajo dos tipos diferentes de presión. La primera es financiera, ya que la provisión de fondos públicos ha ido disminuyendo. El segundo se refiere a las demandas políticas, económicas y sociales de la educación superior, que han ido en aumento. Bajo los paradigmas de la nueva gestión pública y la gobernanza pública, las instituciones de educación superior han sido dotadas de mayor autonomía para un nuevo comienzo. Ahora depende de las instituciones cerrar la brecha entre las crecientes demandas internas y externas de servicios sociales y los limitados recursos disponibles, mejorando la eficiencia y la eficacia de su trabajo. La tarea requiere una gestión profesional para todo tipo de instituciones de educación superior, desde las universidades humboldtianas, con sus presupuestos, personal y organizaciones antes controlados por el Estado, que se ven obligadas a crear primero su propio sistema de gestión, hasta las universidades anglosajonas y estadounidenses, universidades que tienen que profesionalizar su sistema de gestión. En términos del triángulo de coordinación utilizado por Clark para clasificar los sistemas nacionales de educación superior, según las principales influencias del Estado, el mercado o las oligarquías académicas, la tendencia global indica claramente la creciente importancia del mercado y la competencia. En consecuencia, ha surgido el modelo de universidad emprendedora, que luego requirió la creación de métodos e instrumentos adecuados para liderazgo institucional en el sector de la educación superior. En este contexto, el tema de la planificación estratégica adquiere una nueva importancia para las instituciones de educación superior de todo el mundo. Los propósitos de toda planeación estratégica se fundamentan en el análisis riguroso del entorno interno y externo de la organización, es decir, desde la administración educativa, las instituciones identifican sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero también su ámbito competitivo en el mercado con el fin de establecer acciones concretas que favorezcan el logro de los objetivos institucionales. Si bien, dentro del ámbito educativo, existe por un lado una tensión entre los propósitos de la administración y planeación de las organizaciones, que consiste en la rentabilidad, y por el otro lado, la educación que se enfoca en la formación y el desarrollo integral de la persona para construir una mejor sociedad. Con el aprendizaje de los modelos de planeación estratégica, se busca un diálogo que no rompa con los propósitos educativos y que a su vez garantice que los procesos administrativos y estratégicos alcancen las metas establecidas. En consecuencia, los modelos de planeación estratégica deben verse como herramientas metodológicas integradoras de las diferentes áreas de las organizaciones, como las de servicios educativos, que facilitarán la gestión administrativa, financiera y académica en las instituciones de educación. Propiciar la transformación de las instituciones de educación, en gran medida, obedece a su capacidad de proyección y desarrollo en el tiempo, en relación con los requerimientos y las dinámicas que se presentan en la sociedad, lo cual nos exige abrir espacios de reflexión y procesos flexibles de planeación coherentes con las realidades del entorno en las que se enfrentan. Por tal motivo, la planeación estratégica juega un papel relevante para afrontar las exigencias de un mundo totalmente cambiante como el de hoy.